Hola, buenas tardes, bienvenidos a su Radio Televisión Municipal Bien Hallados. Si ya estaban con nosotros, porque como saben, hoy es un día especial. Tenemos doble debate. Hace tan solo unos instantes hemos recibido a los candidatos de los cuatro partidos políticos que presentan candidatura en Nerva para las próximas elecciones locales del 26 de mayo y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otros cuatro compañeros de esas cuatro listas para abordar temas diferentes. Estamos en el cuarto debate del ciclo de cinco que hemos organizado desde esta emisora municipal de radio y televisión para llevarles a ustedes hasta donde quiera que se encuentren sintonizándonos las propuestas de estos partidos políticos. Les recuerdo, antes de introducirnos en este debate, que mañana finalizaremos ese ciclo y lo haremos con los alcaldables, con los candidatos, con los primeros espadas, con los líderes de esas cuatro listas en un debate abierto que tendrá un tema trascendental sobre el que basculará y es el medioambiente. Les recuerdo también que esta serie de debates como las entrevistas que vamos a tener la semana que viene las pueden ustedes seguir por televisión, por radio, por redes sociales, como a ustedes les guste más, pero siempre en este medio de comunicación público local en su emisora municipal de radio. Bien, miren, durante los próximos minutos vamos a debatir de políticas de bienestar social, salud y deporte. Si habla un último bloque libre por si los candidatos quieren ahondar en algunos de los temas que consideren de interés, subrayar, destacar lo que crean ellos oportunos. La estructura es la misma, lo único que cambia es la temática. Tengo a cuatro nuevos candidatos que les presento ya. A mi izquierda se encuentra la candidata número 6 por parte del Partido Socialista Obrero Español de Nerva, se trata de Ylenia Rodríguez. Ylenia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Al lado de Ylenia se encuentra Isabel María Almendral, viene de la lista de adelante Nerva Izquierda Unida y concretamente es la número 5 de esa lista, Isabel María Almendral. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Al lado de Isabel María se encuentra Eva María Rodríguez, viene por parte del Partido Popular, es la número 6 de esa lista del PP a las elecciones locales. Eva María Rodríguez, buenas tardes, bienvenida también. Buenas tardes, gracias. Y cerramos la presentación de los cuatro candidatos que van a debatir esta tarde durante los próximos minutos sobre los temas que les he puesto encima de la mesa anteriormente. Con José Miguel Lepe viene por parte de la lista de Independientes Nerva, es el candidato número 3 de esta lista. José Miguel, buenas tardes, bienvenido también. Buenas, gracias, muchas gracias. Muy bien, pues señoras, caballeros, vamos a debatir durante los próximos minutos sobre estas tareas que les he puesto encima de la mesa, pero antes ya saben ustedes que tienen un minuto inicial que pueden emplear como crean ustedes conveniente. Y que empieza el candidato de Independientes Nerva. Adelante. Hola, buenas tardes a todos, vecinos y vecinas de Nerva. En primer lugar, me gustaría agradecer a Radio Televisión de Nerva, Onda Minera, la oportunidad que nos dan los partidos políticos el poder debatir aquí nuestras propuestas para los próximos cuatro años en Nerva. Bueno, presentarme, soy José Miguel Lepe Gallardo, voy como número 3 en Independientes por Nerva, soy diplomado en Magisterio de Educación Física y técnico en Farmacia, soy un joven al cual le apasiona su pueblo, su gente, su cultura y sus calles. Debido a las dificultades que tenemos los jóvenes en Nerva, he tenido que buscarme la vida afuera. Y como no quiero que esto le suceda a nadie, por eso voy en la lista de Independientes por Nerva, para buscar soluciones. Hoy es mi primera vez ante una cámara de televisión, así que he pedido disculpas si se me veo nervioso, si se me traba la lengua o empiezo a leer muy rápido, pero hoy quería estar aquí. Diez segundos. Quería aprovechar la oportunidad para mostrar nuestra edad para los próximos cuatro años y pediros el voto para Independientes por Nerva el próximo domingo 26 de mayo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Turno para el representante del PP. Eva María Rodríguez, un minuto inicial. Buenas tardes, soy María Rodríguez, tengo 33 años y formo parte de la candidatura del Partido Popular de Nerva. Me he unido al proyecto del Partido Popular por el magnífico grumo que formamos, por eso apoya a José Antonio Lozano, porque quiero formar parte del cambio que Nerva quiere y necesita. Tenemos que cambiar el actual equipo de gobierno socialista porque han llevado la ruina al pueblo de Nerva. Soy madre y, como todos sabéis, una de las sucededoras de los recortes al que este ayuntamiento nos ha llevado. Por eso, y por muchas cosas más, formo parte del equipo del Partido Popular de Nerva, porque considero que son la mejor opción para conseguir todo lo que este pueblo necesita. Mi lucha contra este gobierno comenzó con la creación de la plataforma de padres y madres de Nerva, desde la cual peleamos mucho para conseguir un pediatra de himno para nuestros hijos e hijas. Por eso, ahora, doy un paso más pidiendo vuestro voto el día 26 de mayo para hacer posible que este sueño sea una realidad. Porque con vuestra ayuda una Nerva mejor se puede conseguir. Yo vengo de fuera y sé que un pueblo mejor es posible. Muchas gracias, Isabel María Mendral. Adelante Nerva, Izquierda Unida, su minuto inicial. Bueno, mi nombre es Isabel, como ya os ha comentado Hipólito, aunque todo el mundo me conoce como Isa. He nacido en Nerva, me he criado en Nerva y he estado un tiempo fuera de Nerva por cuestiones laborales, fundamentalmente. Y eso me ha dado la perspectiva suficiente como para que cuando he vuelto a establecerme aquí de nuevo, no me ha gustado lo que me he encontrado. No me ha gustado el abandono y la dejadez a la que está sometida Nerva, la imposibilidad de encontrar un empleo en este pueblo, la distribución arbitraria e injusta del poco empleo que genera este ayuntamiento. Y por esta y otras muchas razones he decidido dar un paso adelante e ir en las listas de Adelante Nerva, Izquierda Unida, encabezada por Dolores Cabello. Creo firmemente que esta lista está conformada por una serie de personas que gozan de experiencia, capacidad, ilusión y ganas para provocar el cambio que Nerva necesita. Muy bien, muchísimas gracias. Elenia Rodríguez, candidata número 6 por parte del Partido Socialista, su minuto inicial. Buenas tardes, soy Elenia Rodríguez, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en continua formación en este mundo. Actualmente cursando el curso de experto universitario en dirección deportiva por la Universidad de Sevilla, he decidido dar un paso al frente y unirme a la candidatura de José Antonio Ayala representando el Partido Socialista, ya que es un partido que se caracteriza por luchar por la igualdad y hace un gran esfuerzo en todas sus políticas para llevar el bien a los ciudadanos de esta localidad. Otro de los motivos que me unen y me hacen dar un paso es la lista de personas que llevan, una lista de personas que combina juventud y experiencia, además de formación hoy día tan importante, una lista de personas implicadas en lo público y en lo personal y qué decir de José Antonio Ayala, una persona cercana a sus vecinos, dispuesto siempre a ayudar y a colaborar con cualquiera que se acerque a él, por lo cual creo que no hay dudas, el Partido Socialista. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a entrar en materia ya, realizadas las presentaciones, políticas de bienestar social, ¿cuáles son las propuestas que tienen los independientes de Nerva? Independientes de Nerva podría haber hecho un programa electoral, como ha repartido el PSOE, más largo que el Quijote, con unas 100 propuestas para después no cumplir ninguna. Es lo que nos tiene acostumbrado el PSOE aquí en Nerva, cada legislatura que gobierna. Hay que ser realistas y gracias al Partido Socialista de Nerva tenemos más de 10 millones de euros en deuda. Y lo que no sabemos. Su gestión ha sido un fracaso. Nos tienen endeudados por varias generaciones. Por eso, Independientes por Nerva lo primero que hará será una auditoría externa, para dar a conocer las cuentas y lo que ha pasado para que nos encontremos así. En Políticas de Bienestar Social, reforzaremos la atención social en un municipio con la tasa de paro como la que tenemos, con unas expectativas de futuro muy grises. Este equipo socialista solo ve el paseo y lo que ocurre en él. Ayudas económicas a personas en situación especial de dificultad, planes de empleo, formación y todo lo que esté en nuestras manos para buscar soluciones a sus problemas. Potenciar los servicios sociales para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Reducción o eliminación de los impuestos municipales para las familias más desfavorecidas. Eliminación de las barreras arquitectónicas de nuestro municipio. Todos los vecinos y vecinas de Nerva deben acceder por igual a cualquier parte del pueblo, edificio institucional o instalaciones municipales, acerados con rampas, que está en decadencia. Independientes por Nerva con los mayores, con los jóvenes, con los niños, con las mujeres, siempre, con los hombres, con el colectivo LGTBI, siempre con el empleo y con la mesa de empleo rotatoria. El empleo es la base fundamental del bienestar social. Que las personas se sientan realizadas y no tener que ir pidiendo ni limosna para poder pagar la luz o el agua. Buscaremos debajo de las piedras todas las soluciones para Nerva y para que Nerva brille. Y que todos y todas estemos a gusto en nuestro pueblo. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Popular en materia de bienestar social? Pues desde el Partido Popular de Nerva queremos apostar por una bolsa de empleo rotatoria para dar la acción a conseguir a todos nuestros vecinos y vecinas puedan llegar a final de mes y pagar todas sus facturas con su trabajo, sin necesidad de depender de la calidad de este ayuntamiento, cosa que el equipo de gobierno actual del PSOE utiliza para comprar el voto. Otro punto a tener en cuenta son las personas con discapacidad. Nos parece increíble que en pleno siglo XXI, nuestro pueblo, que ustedes queréis que sea 3.0, siga insistiendo en las barreras arquitectónicas, tanto en sus calles, sus aceras y sus edificios municipales. Porque hoy una de nuestras compañeras no ha podido estar aquí, presente, en este debate, porque al igual que ya hace ocho años en los que ha seguido gobernando el PSOE, este edificio sigue sin estar adaptado y no se ha buscado alternativas. La última vez hubo que subirla a este mismo lugar, en brazos, ya que es imposible que pueda hacer de otro modo. ¿De verdad tenemos que seguir aguantando que algo público no sea accesible a todos los nervenses? Sí, va muy bien. Este problema no es solo para personas con discapacidad, sino también para las personas mayores, que son muchas en nuestro pueblo. Tenemos que hacer posible que nuestras calles sean seguras sin temor a caerse o a que los atropellen en coche. Al igual que hay que cuidar a las personas mayores, que son la historia de Nerva, también esas madres con carritos de bebés que no se sienten seguras y son nuestros futuros. Y si ustedes quieren que los asuntos sociales sigan como hasta ahora, sigan votando al PSOE. Pero si quieren la opción del cambio, voten al PP. Muy bien, muchísimas gracias. Isa Mendral, las propuestas de adelante en Nerva, Izquierda Unida, en materia de bienestar social. Bueno, yo antes de entrar en materia de políticas sociales, antes él ha hecho un agradecimiento a la televisión por darnos esta oportunidad. Yo a quien quiero agradecer verdaderamente a estas personas de Nerva que están ahí y que estos días están dispuestos, a pesar de todo, a escuchar las distintas propuestas que los distintos partidos políticos que concurrimos a esta cita tan importante del día 26 llevamos en nuestros programas. Muchas gracias. Ya en materia de políticas sociales, tengo que decir que para adelante en Nerva, Izquierda Unida es un pilar fundamental y básico de su programa. En este sentido, lo primero que haremos será incrementar el presupuesto municipal destinado a servicios sociales. Por obviedad, no necesita explicación. Por otro lado, nosotros lo que planteamos desde adelante en Nerva, Izquierda Unida es un programa de renta básica municipal. Un programa de renta básica municipal que no es algo nuevo, ni utópico, que se lleva a cabo en muchos pueblos donde gobierna Izquierda Unida y que está dando muy buenos resultados. Por no irnos muy lejos, el pueblo vecino de Zalamea. Entonces, nosotros proponemos este programa de renta básica porque entendemos que es una forma de dignificar, como ya han comentado los compañeros, a los ciudadanos y ciudadanas de Nerva que lo necesitan. En estos días he oído frases del tipo «Compañera, ¿cuántos recibos hemos pagado?». Nosotros desde Izquierda Unida entendemos que eso no son servicios sociales. Que nadie que verdaderamente lo necesite debería de verse en la necesidad de mendigar al político de turno ni un trabajo ni que le paguen un recibo de agua o de luz. Por otro lado, tampoco entendemos que sean servicios sociales la derivación en masa a carita diosesana, que reconocemos hace una gran labor, pero que no está para eso. Estos días, hablando con los ciudadanos y ciudadanas de Nerva, con nuestros vecinos, también nos han transmitido la tardanza muchas veces en conseguir una cita para que te atiendan en servicios sociales. Una persona que se acerca a servicios sociales no puede esperar un mes o más a que le den una cita o encontrarse un cartelito a 1 de junio que diga «las citas de la trabajadora social se reanudarán el 15 de septiembre». No entendemos esa lógica. Todos sabemos lo que tardan las ayudas. Nosotros no podemos dilatar más esos plazos haciendo, bueno, tardando tanto en atender a estas personas. Como veo que no me queda tiempo, que yo pensaba que sí, lo que invito es a la gente de Nerva que se lea el programa de Izquierda Unida, que estamos dejando en sus casas, porque ahí nosotros planteamos propuestas interesantes y viables para todos los sectores de población que, por supuesto, nos preocupan bastante. La tercera edad, lo relacionado con la diversidad cultural y personas con discapacidad, que luego ampliaré porque ya veo que se me ha agotado el tiempo. Gracias. Gracias. Vamos a conocer las propuestas del Partido Socialista. Ylenia Rodríguez. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. En cuanto a políticas de bienestar social, el Partido Socialista es el mayor conocedor de las realidades nervense y además el que más concienciado está con el bienestar social de sus ciudadanos. Para ello, hoy en día, se está actualmente trabajando en el programa de Atención a Familias, un trabajo que se realiza de una forma individualizada, codo a codo, desde los servicios sociales municipales con los servicios sociales comunitarios, con el fin de conseguir las necesidades, de atender las necesidades de los colectivos más vulnerables de nuestra población, facilitándoles cosas tan sencillas como el economato, se puede derivar a otros entes colaboradores como Cáritas, Cruz Roja, también hay un servicio de contratación de limpieza a cuatro horas que lo tiene siempre Asuntos Sociales Destinados y que va continuamente rotando, que a día de hoy aún no ha repetido la misma persona. Llevo un minuto. Desde 2009. Entonces, por ello, el Partido Socialista va a poner en marcha el primer plan de intervención. El primer plan de intervención que va enfocado principalmente a la prevención. Prevención que es donde mayor énfasis hace la nueva ley de los servicios sociales. Entonces, por ahí vamos a trabajar implicando a los vecinos de cada uno de los barrios y a sus asociaciones. También el Partido Socialista es el que defiende los derechos sociales y la atención a las personas. Desde que entró la ley de dependencia en vigor, esta ha sido una de las prestaciones más demandadas por los ciudadanos de nuestra población, a pesar de que gobiernos centrales de otros partidos políticos aquí hoy presentes han reducido considerablemente la partida presupuestaria a esta ley. Por ello, nosotros, los socialistas, vamos a formalizar convenios de colaboración para ampliar los servicios de ayuda a domicilio. Me quedo un minuto. Tanto para personas que tengan ya reconocida su prestación de dependencia, como para que no. Porque hay momentos en los que se dan situaciones de emergencia. Y por ello estaremos ahí. También, ya que se agota el tiempo, en estas situaciones de emergencia, queremos decir que haremos convenios y hablaremos con la empresa de vivienda pública Adra para que en situaciones emergentes, como he comentado, nos puedan facilitar vivienda para estas personas y no tengan que verse salir del municipio cuando son familias con menores y demás que tengan que a lo mejor abandonar casos de violencia de género, casos de separación, etc. Pues que a lo mejor se provoca ahí una situación de emergencia y entonces haremos convenios con esta empresa, con Adra, para que facilite esta situación transitoria. Recordar en estos 10 segundos que luchamos por la infancia y por la adolescencia, que somos ciudad amiga de la infancia, segundo pueblo de España, más pequeño en conseguirlo y que actualmente tenemos el primer plan. Ha concluido su tiempo, muchas gracias. Vamos a abrir el bloque de salud. Lo hacemos de nuevo con Independientes en Nerva. José Miguel de Pé. Salud en Nerva, aquí necesitaría haber venido a todos los debates porque la salud en Nerva es preocupante. Pero como solamente tengo este bloque, aprovecharé este bloque y el siguiente para hablar de sanidad y de la salud en Nerva. Bueno, en primer lugar, me gustaría hablar del pediatra de Nerva. Me gustaría que el Partido Socialista nos aclarase a todos los vecinos, ya que está aquí, cuál es el actual estado del pediatra de Nerva. Pero yo os lo voy a adelantar. Sí, tenemos un médico de cabecera, es decir, de medicina general, que viene de lunes a viernes a jornada completa y los jueves a media jornada. Pero como os acabo de decir, es un médico de familia. No es un especialista en pediatría. Es como si nos vamos a operar de corazón y nos opera un oculista. Sí, ambos son médicos, pero cada uno en su especialidad. Médico de familia que puso el gobierno socialista. Los niños y las niñas de Nerva no se merecen este trato por la parte de la sanidad andaluza, gobernada ahora por el Partido Popular. Por lo que Independientes en Nerva le exigirá a Juanma Moreno que ponga un pediatra en Nerva. Durante años el señor Lozano, ese que estaba día sí y día también, en la puerta del centro de salud, echándose la foto, porque hemos aficionado a la foto, pidiendo y exigiendo a la Junta, gobernada por Susana Díaz, médicos para Nerva, las urgencias para el retinto, el pirata para Nerva. Pero, ¿dónde está el señor Lozano? Claro, es que ahora como su jefe, Juanma Moreno, es el que manda. Y es que no puede cabrearlo, porque si lo cabrea, le pasa lo que nos pasa a nosotros, a varios de las candidaturas que vamos por Independientes por Nerva, que nos echan del partido. Fuimos expulsados por no callarnos ante nadie. A lo mejor, eso de echarse la foto, la foto, ya ha pasado de moda, y no lo sé. Me gustaría que me lo explicase la compañera del Partido Popular. Le queda un minuto. También exigiremos la apertura del centro de urgencias. Es lamentable que cualquier vecino de Nerva vaya a urgencias y que le digan que el médico no está, que ha salido a hacer una urgencia a retinto, a campos fríos, a la granada de retinto, y que va a tardar. En muchos casos, un minuto puede depender la vida de una persona. Por eso es primordial que el centro de urgencias de retinto se abra, para que no ocurra lo que nos está pasando. Promesa que cada cuatro años estamos acostumbrados a que nos haga el Partido Socialista y el Partido Popular. Dejen de engañar ya a la gente. Que una vez que gobernáis, para no cabrear a vuestro jefe, os metéis en la madriguera y decís si Juana, si Juana. Haremos un estudio de radioactividad del vertedero de Nerva, en toda la población y en el vertedero. Para que todos conozcamos los datos seguros que serán alarmantes. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a conocer las propuestas del PP en materia de salud, Sanidad, adelante. Bueno, pues voy a empezar por Sanidad, puesto que luego tenemos un bloque, le contestaré al compañero, ¿vale? Primero voy a exponer lo que traigo. En este bloque, por supuesto, tenemos muchísimas cosas de las que hablar, pero me voy a concretar en las más importantes. En primer lugar, la falta de médicos en el centro de salud. No es normal que en un centro de salud, que está dotado de cinco facultativos, en muchas ocasiones de ellas, solamente haya dos. Y una de ellas tenga que salir a cubrir las urgencias, quedando un solo médico para todas las consultas. Lo que provoca un elevado estrés a estos facultativos. Desde el Partido Popular de Nerva, seguiremos trabajando, como hasta ahora, por solucionar la falta de médicos en el centro de salud. Así como exigiremos que se cubran las bajas o vacaciones. Complicada labor, gracias al Partido Socialista, que ha provocado que 7.800 facultativos se vayan de Andalucía. Que hayan tenido que buscarse la vida en otros lugares por la precariedad de los contratos. Me da pena, tristeza y vergüenza que, después de llevarse tantos años estudiando medicina, les hagan contratos de un día, una semana o un mes, para poder manipularlos y hacer con ellos lo que quieran. Nosotros no seremos borregos políticos. Que por ver peligro a sus carreras se queden callados, como estamos acostumbrados a que haga este equipo de gobierno socialista. Puesto que nosotros ya hemos reclamado, cuando no ha habido médicos, a la Junta la situación en la que había. No nos hemos callado, ¿vale? Porque cuando la Junta estaba gobernada por el PSOE, todo estaba bien y nos faltaban médicos. Ahora que estaba gobernada por el PP, se dan cuenta de las carencias que existen en nuestro pueblo. Que nosotros sabemos que siguen estando. En segundo lugar, seguiremos solicitando que el servicio de pediatría esté cubierto a jornada completa. Porque nos parece injusto que con la cantidad de niños que están... Perdón. Le queda un minuto, ¿no? Empadronados en nuestro pueblo, la mayoría de las veces no está cubierto a tiempo completo. Seguiremos solicitando la reapertura del servicio de urgencias de Río Tinto, cerrado por el PSOE en 2008. Supuestamente de forma temporal, porque dicho cierre perjudica gravemente a la población de Nerva. Ya que nuestros equipos médicos de urgencias se tienen que desplazar a la Granada de Río Tinto y alrededores, dejando el servicio de urgencias sin médicos. Se solicitará un acceso directo para que las ambulancias puedan salir y entrar más rápidamente, ya que en una urgencia unos pocos segundos pueden salvar la vida. Y si ustedes quieren que la sanidad siga como hasta ahora, sigan votando al PSOE. Pero si quieren la opción del cambio, voten al PP. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a conocer las propuestas en materia de sanitaria de Adelante Nerva. Bueno, en principio así para comenzar, decir que la filosofía que impregna el programa de Adelante Nerva Izquierda Unida ha sido siempre y seguirá siendo, el abogar por una sanidad pública dotada de presupuestos suficientes y que huya de la privatización. Dicho esto, desde Adelante Nerva Izquierda Unida entendemos que la postura del Ayuntamiento de Nerva en relación a este tema ha sido una vez más la del corporativismo, a través de su concejal, Antonia, en este caso. Y lo único que se ha limitado es a ser mero portavoz de la Junta de Andalucía cuando se le han presentado propuestas. Se han limitado a eso, a ser portavoces de la respuesta que daba la Junta. En ese sentido, sin tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Nerva. En esta línea, Izquierda Unida ha presentado una serie de emociones, la mayoría de ellas, por supuesto, rechazadas, pero alguna otra apoyada por unanimidad, pero que sigue sin materializarse. Me estoy refiriendo, como no puede ser de otra manera, a la petición por parte de Izquierda Unida de un segundo equipo médico de urgencia. Porque, si no, como decía antes el compañero, y esto es mío, vamos a cruzar los dedos y vamos a esperar que cuando te presentes con una urgencia allí en el centro de salud, pues el médico no haya salido fuera a atender otra urgencia y te encuentres que no hay nadie para que te atiendan. Otro punto importante de nuestro programa hace referencia a la revisión del plan local de salud. Nosotros queremos que sea, efectivamente, una herramienta de participación ciudadana, real y eficaz. Salvo en sus comienzos, este plan local del que hablo contó un poco con la participación de algunos agentes sociales. Pero desde entonces, si te he visto no me acuerdo, lo más que hacen es informar de algunas charlas relacionadas con la prevención y cuatro senderismos que se organizan al año. Desde Adelante Nerva, Izquierda Unida, entendemos que este plan puede y debe ser mucho más ambicioso. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a conocer las propuestas del PSOE en materia sanitaria. Bueno, pues el PSOE en su área de salud, pues como no puede ser de otra manera, seguirá trabajando en la prevención y promoción de la salud, que son las competencias municipales que tenemos. Para ello, continuaremos con la implantación y el desarrollo del plan local de salud de una forma participativa con toda la ciudadanía y a través de agendas trimestrales. En respuesta un poco también a lo que Isa comenta, decirle que no solamente no se hacen cuatro o cinco senderismos y cuatro o cinco charlas. ¿Por qué? Porque mira, el PSOE ha apoyado firmemente este plan y cabe reseñar que en Huelva solo hay dos pueblos reconocidos por la Consejería de Salud con buenas prácticas. Uno de ellos es Nerva, una buena práctica que se puso el año pasado en práctica, valga la redundancia, con los niños de la Escuela de Verano Municipal Deportiva, junto con los niños de la Escuela de Verano de los Servicios Sociales, en los que lo incentivaban y motivaban para la prevención, para que conocieran los riesgos y las consecuencias de la época estival en este caso. Un grupo motor que a principios de esta semana ha expuesto en Granada, ha sido invitado al encuentro del Plan Local de Salud de Envejecimiento Saludable y ha defendido una propuesta y una iniciativa que se ha hecho en nuestra localidad, desde el Plan Local de Salud, llamada Nuestros Mayores. Y ha sido una convivencia intergeneracional con los niños del colegio y las residencias hidráticas. Por lo tanto, creo que no simplemente son senderismo y cuatro charlas. También impulsaremos actividades que mejoren la salud de los ciudadanos a través de hábitos de vida saludables, que ya se está trabajando en ello. También desde el Plan Local de Salud, los jóvenes y los niños del colegio, hemos hecho unas jornadas con ellos, los hemos sacado de lo que ha sido el colegio para que detecten ellos lo que es salud para ellos y hacerlo de una forma visible con un mapa que será expuesto próximamente. Crearemos y pondremos en marcha un plan integral de prevención. De prevención, sobre todo, enfocado a la juventud. Prevención de alcoholismo y de adicciones, que ya también se viene trabajando en este sentido, puesto que en todas las fiestas y ferias que se celebran en Nerva, se le entrega a los jóvenes decálogos y formas de prevenir este tipo de adicciones y consumo. También, como no puede ser de otra manera, mantendremos la interlocución y la colaboración con el equipo directivo del área sanitaria y el centro de salud. Y, por supuesto, no cesaremos en exigir que nuestro centro de salud esté equipado con un equipo Delta, un equipo que acuda a emergencia y urgencia durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Por ello, el Partido Socialista sigue trabajando en salud, apuesta firmemente por ella y queda claro que no simplemente porque también destacar que hoy aquí se dice que no hay pediatras y la situación de los pediatras. Pero también los compañeros del Partido Popular hoy han reconocido que la falta de pediatras... Ha concluido su tiempo, muchas gracias. Vamos a... estamos justo en el ecuador del debate. Nos queda un bloque dedicado íntegra y exclusivamente a materia de deportes y cerraremos con otro en el que los candidatos pueden, bueno, pues, asentar lo que aquí han comentado, subrayar o incluso replicar alguna cuestión como la planteada anteriormente. Así que vamos a iniciar este bloque deportivo de nuevo con José Miguel Lepe, candidato número 3 de la lista Independiente de Nerva. Vale, yo como ha dicho Hipólito, ahora toca deporte, pero voy a continuar con la sanidad y dejaré el cuarto bloque para hablar de deporte. No ha tenido ninguna respuesta, no nos ha dicho la candidata por el PSOE que pasa con el pediatra. ¿El pediatra es pediatra o es un médico cabecera? Me gustaría que me lo aclarase. Desde el Partido Independiente por Nerva haremos un estudio de partículas extrafinas en el aire para comprobar los polvos de acería que basculan los camiones en el vertedero. Aquí igual, todos con el cierre del vertedero. Se ponen la medalla, todos vamos con el cierre del vertedero. El señor Lozano, que le gusta la foto, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, estaba todos los días en la puerta del vertedero. Se echaba su fotito en el vertedero. Desde diciembre para acá, ni un día. Lo he visto en la puerta del vertedero. Claro, porque ahora es su amigo Juanma Moreno, el que está en la Junta de Andalucía, el que gobierna. Y ahora dice que habrá que poner una fecha. Pero la fecha lo mejor puede ser para el 2050. A ver cuando quiere Juanma Moreno. Podría seguir enumerando los cambios de opiniones en Nerva que tiene el PSOE y el PP, según quién gobierne. Y mientras, jugando con la salud de los vecinos y vecinas de Nerva. Me gustaría que el PSOE nos aclarase, también, aparte de lo del pediatra, en qué este plan de 2014, cuánto nos ha costado, para qué se hizo, por qué lleva guardados cuatro años en un cajón sin sacarlo. Independiente de Nerva vamos a luchar para conseguir un delta, o un equipo de emergencia, terrestre de la cuenta de Caminera, como ha dicho Ilenia. Con personal específico para urgencias, graves y emergencias. No todas las ambulancias son iguales. No todas están igual de dotadas. Con aparatos como una Ubi móvil. Aparte, el personal que va a la ambulancia suele ser la atención primaria. Por eso, exigiremos para la zona de la cuenca minera que cuente con un equipo de delta. Fomentaremos con los centros educativos, asociaciones y demás entidades de Nerva que se desarrollen planes de técnica en primer auxilio, para que cualquier vecino tenga los conocimientos básicos de poder hacer una maniobra, una RCP, una maniobra de emergencia. Es importante que mayores y pequeños conozcan estas técnicas. Llevaremos acuerdos con el Centro de Salud de Nerva, Hospital de Riotinto, médicos, enfermeros, conductores de ambulancia para la realización de esta jornada en primer auxilio, que sean más continuas y para que cubran todas las edades. Exigiremos a la Junta de Andalucía que el Hospital de Riotinto tenga una unidad de ICTU. El ICTU afecta a más de 1.200 onubenses al año y casi la mitad les deja secuelas. 10 segundos. La mortalidad en Andalucía es mayor que en el resto de España. ¿Ha terminado? Muy bien, muchísimas gracias. Le voy a pedir, por favor, que se ciñan al tema de deportes y empleen el último bloque en profundizar sobre cualquier cuestión que hayan tratado anteriormente. ¿De acuerdo? Pero ese bloque de deportes es el que deberíamos estar tratando en estos momentos. En materia deportiva, el Partido Popular, ¿qué propuestas tiene? Pues desde el Partido Popular queremos apostar por más parques biosaludables en zonas de Nerva, al aire libre, sin horario, para que todos los nerveses puedan tener libre acceso a esto. Tanto los padres que van a andar después del colegio como las personas mayores a las 8 de la mañana y en varios puntos, puesto que no todo el mundo tiene la misma posibilidad de subir donde está puesto el actual. La actividad física saludable, porque puede ser parque biosaludable o parque geriátrico al aire libre. Fomentamos también los hábitos saludables y procuraremos que todas las actividades que se realicen desde el Ayuntamiento sean accesibles para todo el público con un precio módico. No como ahora, que tenemos los precios más elevados de toda la cuenca. No podemos permitir que los precios municipales sean superiores a los que ofertan gimnasios o asociaciones privadas. Apostamos por el juego y los deportes tradicionales. No todo es fútbol. Debemos apostar por recuperar el grupo de balonmanos y crear un equipo de atletismo, de baloncesto, etc. También queremos fomentar los juegos tradicionales. Fomentar la práctica del juego tradicional mediante asociaciones creadas por el Ayuntamiento para jugar a la rueda, a la comba, a las canicas, que nuestros hijos lleguen a entender lo divertido que era un juego jugar en la calle sin necesidad de estar conectados. Y, por supuesto, fomentar el tiempo en familia. Porque, ¿quién de los daquis presentes o espectadores no le gustaría volver a esos tiempos? Necesitamos un plan de director de instalación deportiva. Porque necesitamos que alguien se encargue o asegure que las instalaciones se usan de forma adecuada. De que el mantenimiento de dichas instalaciones se lleve a cabo. De que todo el personal dedicado a este mantenimiento. Gestionar instalaciones, gestionar plantillas, gestionar las nuevas modalidades, la creación de nuevas instalaciones o recuperar antiguas. Creación de un club de atletismo para que, al igual que hace el club de atletismo de Riotinto, podamos hacer uso de las instalaciones que se encuentran en nuestro pueblo hasta ahora olvidado. Que haremos un organigrama para que todo el personal sepa cuál es su cometido. Y si ustedes quieren área de deporte, siga como hasta ahora, voten al PSOE. Pero si quieren la acción del cambio, voten al PP. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, Salmendrán. Materia deportiva, por favor. Adelante, Nerva. Materia deportiva. De acuerdo. Pues de Adelante, Nerva, Izquierda Unida, en este área de deporte nosotros apostamos por la recuperación de las escuelas municipales deportivas de base. Efectivamente, como ha dicho la compañera, aquí en Nerva siempre se ha jugado al balonmano, al baloncesto. Eso ha desaparecido. Lo único que hoy por hoy se mantiene es la escuela de fútbol y no gracias al ayuntamiento. Es porque los padres han decidido dar un paso adelante y ocuparse de eso. Izquierda Unida sabe, porque lleva tiempo trabajando en la oposición, que en las instalaciones deportivas se llevan un montante importante de presupuesto municipal. Entonces, desde Izquierda Unida lo que se plantea es la aplicación de otro tipo de políticas de ahorro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, y eso lo llevamos en nuestro programa, cambiar el césped natural que existe por un césped artificial? Que tendría muchísimo menos gasto de mantenimiento, de agua, pero que además incluso podría revertir obteniendo ingresos con la posibilidad, porque al ser un césped artificial y estropearse menos que el otro, podría alquilarse, por ejemplo, para que lo que se usara cuando nosotros, los ciudadanos de Nerva o Nerva, no lo estuvieran utilizando. En cuanto al tema de parques saludables, Izquierda Unida hizo una propuesta en contra de los parques saludables, pero sí de su ubicación. El parque saludable que tenemos está allí, como todos sabemos, en las instalaciones deportivas de Galindo. y bueno, para muchas personas mayores de Nerva eso está como muy alejado. Quiero decir que si ya la persona es capaz de llegar allí, pues será para sentarse y volverse para atrás. De hecho, normalmente, yo lo que veo, que voy diariamente allí, es que eso lo utilizan los niños como si fueran cacharritos de la feria. Desde Izquierda Unida lo que planteamos es, bueno, más parques saludables en otras zonas donde es de más fácil acceso para otras muchas personas de Nerva, como podría ser, por ejemplo, la plazoleta verde o el parque de Sol Modesta, que igualmente son lugares seguros y controlados porque están sujetos a unos horarios de apertura y cierre. Y otro tema que preocupa a Izquierda Unida y en el que vamos a seguir insistiendo, no sé si me va a dar tiempo a desarrollarlo, si no lo haré en el último bloque, tiene relación con la aprobación de precios públicos de actividades deportivas, que se aprobó en el 2016, donde no se aceptaron las propuestas de Izquierda Unida de precios sociales. Desde nuestra filosofía de acceso universal a todos los servicios, planteamos que se miren los precios, que se adapten los precios para personas jubiladas, paradas o jóvenes. Lo va a tener que seguir desarrollando en el último bloque. De acuerdo. Muchísimas gracias. Deportes, Ylenia Rodríguez, PSOE. Bueno, pues desde el Partido Socialista, el deporte es una apuesta firme, ¿vale? Y estamos muy comprometidos con él. En este sentido, continuaremos trabajando en la mejora de las instalaciones deportivas, dotándola, por ejemplo, de energías renovables, de materiales, incluso haciendo un aumento del número de estas instalaciones. Ampliaremos nuestra oferta y mantendremos nuestras tarifas. Digo continuamos porque ya durante esta legislatura hemos mejorado en nuestras instalaciones. Por citar algunas, la iluminación del pabellón municipal, se ha habilitado una nueva sala en el gimnasio municipal, se han dotado de parques biosaludables, accesibles para todas las personas. Seguiremos, sí, seguiremos ampliando nuestra oferta. Una oferta bastante amplia y envidiable en muchos sentidos. Una oferta que abarca toda la población porque, sin ir muy lejos, este año la persona con menos edad que ha empezado nuestras actividades tiene cinco meses, la persona con mayor edad tiene 91 años. Lleva un minuto. Creo que abarcamos una franja bastante amplia. Pero como esto es un sector con continuo crecimiento, nosotros seguiremos creciendo para que Nerva no se quede atrás en este sentido. Toda esta oferta, tanto en verano como en invierno, que además se complementa con la escuela de verano para darle un respiro a los padres y madres trabajadoras. También mantendremos las tarifas populares porque para la gran oferta que tenemos tenemos una tarifa de precios populares mantenida durante toda la legislatura. En lo que sí cabe destacar que si hay personas que por algún motivo no pueden acceder se dirigen hacia nosotros y nosotros con servicios sociales le damos acceso a nuestras instalaciones. También destacar los convenios que tenemos firmados con Atenea, con Aspromín, con el Centro de Atención Temprana de Alacena y también con las residencias geriátricas. Destacar el descuento de los jóvenes y de los pensionistas. Por lo cual, creo que no los tendremos que implantar porque ya existen. Pero seguiremos apoyándolos. Fomentaremos los deportes alternativos y recuperaremos deportes que había. Creo, he visto un cierto desconocimiento de los compañeros porque no solo hay fútbol, las escuelas deportivas de Nerva están trabajando con la colaboración del programa del deporte en la escuela tanto en el instituto como en el colegio. Y en estas escuelas deportivas, aparte de recuperar el aeróbio infantil con una gran demanda y una gran acogida, también se están trabajando deportes como el balonmano, como el baloncesto, que se han iniciado en este año, y las escuelas multideportivas con un gran número de niños participando en ellas. Tenemos que decir que seguiremos colaborando con los clubes deportivos y asociaciones que hoy en día el ayuntamiento trabaja con ellos codo a codo en la organización de cada una de sus actividades deportivas, facilitándoles todo lo que está en nuestras manos, aparte de decir también que ya existe un club de artismo. Muchas gracias, ha concluido su tiempo. Recuerden que este último bloque lo pueden utilizar ustedes para profundizar en los asuntos que sean convenientes de los anteriormente tratados o en el caso suyo para hablar de deportes como adelantaba anteriormente. Vamos a terminar el debate con este bloque y antes del último minuto final con Independientes Nerva. Adelante. Como ha dicho Hipólito, voy a hablar ahora de deporte. El deporte se considera un elemento cada vez más importante en nuestra sociedad debido a que aporta valores y enseñanzas de gran importancia como el trabajo en equipo, la perseverancia o la inclusión social. Constituye un elemento de mejora de calidad de vida para quienes lo practican previendo muchos problemas de salud. Por eso, Independientes por Nerva apuesta por el deporte. Pero antes de comentaros nuestras ideas para el deporte me gustaría que el Partido Socialista nos diga en qué se ha gastado más de 200.000 euros solo el año pasado en deporte. Quizás que ha hecho medallas de oro y no lo sabemos. Espero que en su turno de palabra y que me explique lo del pediatra de Nerva también me explique en qué se ha gastado los 200.000 euros con los tiempos que corren. Habiendo personas en Nerva que no llegan ni a primero de mes. Tenemos una piscina climatizada la cual mes a mes le cuesta el dinero al ayuntamiento ya que es deficitaria. Lleva un minuto. Pues los gastos superan a los ingresos con creces. Por eso Independientes por Nerva buscará las soluciones para que esto no ocurra o que estas pérdidas sean las mínimas. Como ideas en otras ciudades funciona muy bien. Yo he trabajado en piscinas en Huelva y celebro un cumpleaños con fiestas acuáticas serían ingresos para la piscina. Fiestas de disfraces en carnaval y en Halloween más ingresos para la piscina. Clases temáticas ingresos para la piscina con actividades de arobi zumba convenios con empresas para la realización de cursos de socorristas monitores de natación alquilando nuestras instalaciones podría continuar nombrando muchas más. Pediremos a las instituciones correspondientes el arreglo del pantano de Jarrama para proporcionar la pesca que vuelva a ser de nuevo uno de los deportes más practicados en Herva buscando sacarle el mayor partido al pantano pudiendo mejorarlo para que se practiquen actividades acuáticas deportivas como el remo piragüismo o padel sur. Mejoraremos la conocida vía del colesterol o carril amarillo aunque yo lo llamaría el carril de elegince porque como el estado en el que se encuentra es otra de las cosas olvidadas en Herva como todo lo que hay en Herva todo abandonado a su suerte todo y cada uno de los deportes y asociaciones deportivas en Herva serán escuchados por igual haremos lo que esté en nuestras manos para buscar soluciones a sus problemas por eso independientes en Herva apuesta por las soluciones. Muy bien muchísimas gracias. Eva María Rodríguez Partido Popular. Bien pues bueno yo en este voy a aprovechar para contestar al compañero que ha hecho una apreciación del tema del señor Lozano quiero comunicarle que nosotros seguimos trabajando en el tema del vertedero seguimos trabajando en el tema de sanidad y seguimos trabajando por y para los depenses no nos vamos a dejar porque ahora esté en la junta el PP vamos a dejar de protestar ni lo vamos a hacer ni lo estamos haciendo ayer mismo yo pude estar en una reunión con la delgada de salud y estuve presente en los temas que se trataron no nos vamos a dar convencidos vamos a seguir trabajando en todo ello y ahora me quería referir a Ilenia por si ya me puede contestar perdonarme pero como no puedo escribir me lo he apuntado en el boli has comentado antes conocedor del pueblo conocedor del pueblo que la gente es conocedora de los problemas que hay yo con el tema del pediatra y demás por desgracia tuve varias reuniones con los concejales del ayuntamiento uno de ellos fue Antonia a mi Antonia nunca me hizo conocedora de la situación que había ni en la que estábamos nunca vuelvo a retirar que es muy triste que se hayan ido 7.800 médicos de Andalucía y que nos tengamos que ver como nos vemos por la situación que nos ha puesto el PSOE tanto eso como las deudas que tiene el PSOE en todos los ámbitos nosotros vamos a luchar desde el Partido Popular de Nerva vamos a luchar por todo esto obviamente necesitaremos un tiempo para subsanar todo lo que hay pero lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir porque no nos vamos a dar por vencidos si me puede contestar la compañera una de las cosas también que Antonia me dejó bien claro es que nunca podría haber aquí un Delta porque ahora se solicita le queda un minuto si me puede contestar se lo cedo a la compañera está interpelando directamente si quiere contestar o espera su turno si, si, si estoy dispuesta que me conteste si eres conocedora de por qué en su día lo negaron puesto que nosotros reclamamos pediatría las urgencias urgencias de Riotinto y muchas cosas más puesto que no nos centramos solamente en el tema de pediatra sino también en lo demás ella dijo reiteradamente que nunca en esta zona era imposible que aquí hubiera un grupo Delta bueno yo te voy a contestar desde el conocimiento que tengo me gustaría haber estado en esa conversación porque no es lo que diga sino lo que también pueda interpretar por lo cual solo estoy escuchando la parte tuya cuando se está solicitando y se está exigiendo un equipo Delta y de hecho en esta zona ya hay uno porque en Bar Verde hay un segundo equipo de emergencia es porque se puede hacer que se ha puesto gracias al Partido Popular bueno gracias al Partido Popular muy discutible si ahora nos colgamos las medallas no 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 desde que ha entrado en la Junta del Partido Popular claro claro también la Junta se ha concluido su tiempo y me temo que lo va a tener que hacer en su turno de acuerdo si quiere continuar con esa respuesta porque ahora vamos con adelante en la izquierda unida Isabel Mendra adelante a ver yo no quería dejar pasar porque es un tema muy importante en políticas sociales no tuve tiempo anteriormente aquí no quiero equivocarme porque creo que no se lo merecen y quiero decir que desde adelante Nerva Izquierda Unida prestamos una especial atención al colectivo de personas con discapacidad en nuestro programa se recoge de forma literal la declaración institucional contra barreras arquitectónicas se presentó esta propuesta con la intervención protagonista de la asociación Atenea y no se está cumpliendo la lucha de Izquierda Unida ha sido y será siempre hasta que se consiga eliminar las barreras arquitectónicas en nuestro pueblo la adecuación de los edificios para que estas personas puedan transitar por las calles de Nerva y acceder a cualquier local sin que se convierta esto para ellos en una carrera de obstáculos eso quería dejarlo dejarlo claro a ver los compañeros cuando se han presentado cada uno ha dicho lo que era yo no he dicho la profesión que tenía yo soy diplomada en trabajo social precisamente he trabajado durante muchos años como trabajadora social y en el tema de dependencia y cuando he estado trabajando en el tema de dependencia ha estado gobernando el partido socialista y ahí ha habido una reducción drástica del presupuesto destinado a dependencia y hablo con conocimiento de causa es decir no han sido otros los que han reducido el presupuesto para dependencia o no solo han sido otros en cuanto a lo del plan local de salud que la compañera me hablaba si se están haciendo cosas pero parece que se están haciendo lo están vendiendo ahora últimamente a tres días de las elecciones de aquí para atrás no como lo de lo de limpiar las calles ahora estamos viendo mucha gente limpiando las calles vale porque será porque se acerca ese día luego he oído mucho a la compañera desde el PSOE vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer y yo le pregunto ¿y por qué no lo habéis hecho? con el tiempo que se vaya ahí vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer y vuelvo a reiterar lo del tema de precios precios sociales las prácticas deportivas por lo visto una vez más hay que ir a contarle tu vida a alguien hasta para hacer deporte si no puedes acceder a y yo que voy yo solamente puedo hablar y esto es con conocimiento de causa voy al gimnasio diariamente o estoy muy perdida o que yo sepa ahí no existe un carnet joven no existe precio para jóvenes pues yo delante mí han preguntado muchísimas veces y la persona bueno ahora ahora me contesta Hilenia ahora me contesta ¿vale? y ni para los jubilados ni para los parados por ejemplo yo sí sé que en cuanto al bono de la piscina pues si se tiene en cuenta el número de miembros de la familia vamos a por el último bloque del partido socialista Hilenia Rodríguez para matizar cualquier cuestión que le hayan interpelado o para profundizar en cuanto al partido socialista no es que ahora estemos vendiendo porque nuestro trabajo no es vender nuestro trabajo es trabajar lo que nos caracteriza es trabajar trabajar por lo cual no vendemos sino hacemos en cuanto a sanidad ¿vale? pues ahora parece que se reconoce ¿vale? a lo que tanto le han llamado mala gestión del equipo de gobierno socialista ahora se reconoce que es una falta de profesionales que hay en la rama de la no, no yo tengo mi turno si se lo permite ella en la tengo mi turno y yo respetar vuestro espero que respeten el mío y por lo único que pido respeto ¿vale? entonces a lo que antes se llamaba mala gestión hoy ha salido una noticia en la que reconocen que hay una gran falta de profesionales de ahí también hablo más o menos aventurando un poco que el pediatra a lo mejor como tal no existe aunque sí existe un médico que cubra esa disciplina porque no hay especialistas pediatras que cubran ese puesto porque hay una gran demanda de ellos y una gran falta de ellos también decir que gracias al partido socialista hemos mejorado que tenemos tres médicos de dispositivos de enlace para cubrir algún tipo de eventualidades tenemos servicios de teledermatología tenemos matronas y que nosotros pues seguiremos apostando por el plan loca de salud poniendo en valor la salud de los nervenses luchando y batallando y exigiendo ante cualquiera y a donde tengamos que ir a batallar y siguiendo el grupo de emergencia el pediatra el equipo completo lo que haga falta ¿vale? por Nerva también decir que el partido socialista en el área de deporte no cesará en mejorar sus instalaciones su oferta deportiva y darle cabida a todo el ciudadano de Nerva para llenar sus tardes de ocio y a la vez promocionar los hábitos deportivos y los hábitos saludables ¿vale? en cuanto al bienestar social pues no cabe duda que que seguiremos apostando por las personas estando al lado de ellos para todo lo que les sea necesario y que bueno aquí está el partido socialista con propuestas firmes reales y como se ha podido comprobar en estos días ya que hoy es el último debate antes de los alcaldables con continuidad y con futuro para Nerva creo que aquí se ha visto y que ha quedado reflejado muy bien muchísimas gracias bueno pues entramos ya en la recta final del debate y tienen ustedes un minuto para despedirse para pedir el voto directamente para lo que crean ustedes conveniente les pido que sean escrupulosos también en el respeto como lo han hecho durante todo el debate con sus compañeros vamos a terminar con el representante de Independiente de Nerva con José Miguel Nepe número 3 de la lista muchísimas gracias por haber venido al debate que tengan mucha suerte su minuto al final vecinos y vecinas de Nerva pediros que confíes en nuestra candidatura en vuestras manos está el poder hacer una Nerva diferente en la cual los jóvenes no tengamos que marcharnos para buscarnos la vida afuera en la que todo el mundo tenga las mismas oportunidades en un proceso de selección en que las siglas políticas no sean un plus extra para cualquier trabajo pediros el voto para Independientes por Nerva darnos la oportunidad de cambiar Nerva que lo necesita soluciones para una mesa de empleo rotatoria soluciones para una auditoría para conocer el estado del ayuntamiento soluciones para los vecinos y vecinas de Nerva por eso el próximo 26 de mayo pediros el voto vota Independientes Nerva invitaros a todos y a todas a nuestro acto de presentación ahora las nueve en el museo muchas gracias muy bien muchísimas gracias Eva María Rodríguez es la candidata número 6 del Partido Popular en las próximas elecciones de Nerva muchísimas gracias por haber venido y mucha suerte adelante con su minuto final voy a aclarar y a recalcar que gracias a la labor del Partido Socialista ha provocado que los 7.800 facultativos de Andalucía hayan tenido que buscarse la vida en otros lugares por la precariedad de los contratos cosa que desde la Junta ahora mismo se está trabajando por hacer contratos mínimos de 6 meses voy a terminar porque no quiero estenderme más el PP no miente el PP a pesar de que está en la Junta somos claros y damos los datos que hay para terminar quisiera pedir a los vecinos y vecinas de Nerva que el próximo 26 de mayo apuesten por José Antonio Apuesten por nosotros porque viendo el trabajo realizado por el actual equipo de gobierno y lo que le han precedido es más que evidente que Nerva necesita un cambio y si el Partido Popular de Nerva sale elegido el día 26 de mayo tengan por seguro que todos los hombres y mujeres que vamos en esta candidatura trabajaremos por y para Nerva tras todo y todos los Nerva hay concluido su tiempo muchas gracias gracias vamos por el minuto final de adelante Nerva Izquierda Unida María Almendral es la número 5 de esa lista muchísimas gracias por haber venido que tengan mucha suerte su minuto final muchas gracias bueno yo quería decirle a mis conciudadanos conciudadanas a la gente de Nerva que si quiere que las cosas cambien si estás cansado y cansada de promesas incumplidas de políticas de bar del yo más de ahora me voy a un sitio mejor pero sigo manejando de estás conmigo o no tienes nada que hacer en Nerva si estás cansado cansada de todo eso y quieres un ayuntamiento más justo transparente que se preocupe por su pueblo por su gente que promueva el reparto equitativo del empleo municipal que tenga capacidad de empatía que este ayuntamiento no la tiene el próximo día 26 de mayo vota adelante Nerva Izquierda Unida vota Dolores Cabello muchas gracias muy bien muchísimas gracias vamos con el minuto final también del PSOE Ylenia Rodríguez ha sido la representante de este partido a las próximas elecciones va en la lista la número 6 muchísimas gracias por haber venido que tenga mucha suerte también usted su minuto final gracias a vosotros por dar esta oportunidad y bueno que decir pues decir una vez más que el partido socialista se presenta con unas propuestas firmes accesibles para todos y cada uno de los ciudadanos comprometidos con el municipio y con el conocimiento de sus problemas con el objetivo de cambiar y seguir evolucionando hacia una Nerva mejor que es la única que presenta futuro decir que muchas medidas son de continuidad porque como aquí hemos podido ver otras muchas son propuestas que ya se estaban haciendo no sé si es por la pasividad de estos cuatro años que reflejan sus medidas también decir que el partido socialista cuenta con 140 años de historia sin cambiar sus siglas como símbolo de unión fuerza y progreso que nos presentamos con José Antonio Ayala una persona fiel a sus principios perseverante y constante sensato obrero muchísimas gracias bueno pues muchísimas gracias a los cuatro por el respeto que han tenido y por cómo han debatido muchísimas gracias y lo dicho muchísima muchísima suerte nosotros cerramos ya este ciclo de debates mañana con el último van a venir los candidatos de los cuatro partidos políticos que presentan su candidatura los cabeza de lista los líderes los alcaldables el debate recuerden que se ha adelantado una hora porque todos han estado de acuerdo y por unanimidad han decidido adelantar ese debate a las siete de la tarde porque coincidía a la misma hora y el mismo día con el concierto benéfico que va a dar José Luis Pactor en el asilo de ancianos que por cierto la entrada es gratuita así que si les apetece si lo creen conveniente mañana la cita a las siete de la tarde entre tanto intenten ser felices adiós a todos